Ya el trapiche no muele y la rueca no hila y yo vivo llorando porque no viene Ya el trapiche no muele y la rueca no hila Ya el trapiche no muele y la rueca no hila Y yo vivo llorando porque no viene Ya el trapiche no muele y la rueca no hila Allá en el caminito por donde iba Allí nace la rosa y la siempre viva Ya el trapiche no muele y la rueca no hila Ya mi vida se muere de una inmensa tristeza Y es porque ya el trapiche no cuenta y muele y está inmóvil la rueca La rueca, el trapiche y la siempre viva Y la silencio y lágrimas por su ausencia Y para el caminito va llorando mi pena Ya se nos está volviendo una costumbre de añoranza Acompañar la lectura de la obra de don Tomás Carasquilla Con ese dueto inolvidable de Obdulio Sánchez y Julián Restrepo Decía don Tomás que aparte de Salve Regina No encontraba ninguna obra de tanto valor como esa Amaba especialmente esta obra La hemos comenzado a leer con la dicha de descubrir una cascada Que se nos entra al alma Y esta historia que vamos a descubrir entre todos O se dirá Salve Regina No lo sabemos Es en los Andes El negro y atrevido contrafuerte Tajado en dos planos verticales Parece un libro abierto En ambas páginas escribió naturaleza Con signos de líquenes y jeroglíficos de cardos Una sentencia misteriosa Cual si quisiese apuntalarla en su sabiduría Puso allí por registro Un torsal deslumbrante de plata y de armiño Aquí viene la cascada Resplandece y se magnifica en su pureza Asoma apretado y se encarruja Se afloja enseguida como una madeja Se desmelena por último Lacio y desecho para perderse en la espesura A medida que desciende Por las negruras del basalto Parece entristecerse La blanca Llamaron a esta caída de agua La blanca Al arroyuelo que Engrosado por diversos manantiales Corre y ondea A lo largo de un reducido valle Arrullada por sus rumores En un rincón ameno y declinado Medio escondida entre plataneras y guaduales Ajena a las agitaciones del mundo Duerme Años hace Santa María de la Blanca Arropa sus vegas y laderas Sus pendientes y colinas El manto opulento de la feracidad Costelan las vacadas Sus apacibles praderías Sus jardines en perpetua florescencia Semejan mantones de manila En aquel clima No se inflama el aire en el verano Ni se congela en el invierno Como en los tiempos de Rioja y de Garcilaso Vive allí El blando céfiro Con la mayor frescura El blando céfiro Y Tal que la sangre circula con el ritmo de la salud Y los pulmones se ensanchan Con ese oxígeno edénico Colóranse como duraznos Las mejillas de las chicas Las cejas y los cabellos Parecen a toda hora Como ungidos con brillantina Los ojos Rasgados y profundos Se abren al sol de la juventud Cual si quisieran beberse el infinito Pobres ojos Cual si quisieran beberse el infinito Los más bellos Los más soñadores y misteriosos Eran los de Regina Pardos Cuando la sorpresa La obligaba A divulgarlos En su espléndida realidad Parecían negros Normalmente Bajo la proyección De esas pestañas largas Y con varas Hablaban tales cosas Esos ojos que Cuanto algún mozo Se percibía de ello Corríanle por las vértebras Fríos y calores Bajos ante los extraños Alzábalos A solas Siempre que pudiera Contemplar el cielo Y los horizontes De su pueblo Único mundo Que conocía Una mañana radiante De verano Con esa actitud Del que mira a lo lejos Admiraba Desde los corredores De su casa El salto De la blanca Jamás Lo había visto Tan hermoso Le parecía En tal momento Más argentino E inmaculado No se deshaciaba De mirarlo Y a medida que Lo contemplaban Sus ojos Iban como recitando Un poema De melancolía Y de humildad La cascada Era su vicio Y por lo mismo Que le inspiraba Ideas tristes Y extrañas No se enmendaba Siempre había De mirarla Todas las mañanas Y cuando la niebla La velaba Regina Sentía nostalgia De blancura Y de belleza A veces Rezaba Contemplándola Se le figuraba Que eran Sus preces Más fervientes Ante esta obra De la naturaleza Que en la misma iglesia En medio De las solemnidades Del culto Como alguna vez Le llevara al cura Este horrible pecado De idolatría Riósele él De todo corazón Y la autorizó Para que lo cometiese Cuando y como quisiera Pues que No publicaba Esa maravilla La grandeza Del creador Verdad Como ella era Tan tonta No había pensado En eso Y Regina Con tal permiso Y enseñanza Rezó Y rezó Viendo la blanca Como ante la imagen De un santo predilecto Jamás Reveló el caso Por no parecer Fantástica O algo así No rezaba Sin embargo Ante la cascada En la mañana aquella Vacilaba muy hondo A su modo Y no por vez primera Ciertamente Iba estableciendo Un paralelo Entre el chorro Y el alma De su novio Se parecían mucho El alma de Marcial Bien lo sabía ella Que lo amaba Desde niño Era en otro tiempo Tan limpia Y tan hermosa Como esas aguas Despeñadas Luego Al contacto Con la tierra Una Y otras Habíanse Enturbiado Que tristeza Y así como ella Por un capricho Inexplicable Prefería Para el baño Las linfas Impuras De la blanca A los varios Cristalinos Arroyuelos Del pueblo Así su corazón Obcecado Por un amor Irresistible Dábale preferencia Al ser vil Maculado Por la culpa Sobre dos Hombres dignos Cabales De ejemplar Conducta Que la amaban Que la amaban A cual más Y la solicitaban Por esposa Ay Que horrible Era la vida Y ella Cuán mala Y depravada Porque Lejos de desprenderse Del menguado Que solo Desprecio Merecía Ese menguado Sentíase Más y más Atraída Y avasallada Que vileza Y cuán tristemente Se llevaba ella Por delante El precepto De santa obediencia Bien explícito Había sido El señor cura A este respecto Que siguiese Los consejos Y amonestaciones De sus padres Sus padres Harto sabía ella Cuanto detestaban A Marcial Pobrecito De las maldades De su amado Aunque nunca Quiso saberlas A ciencia cierta Y concretarlas De una manera Determinada Ya no podía Quedarle La menor duda Si al principio No daba Ascenso A las insinuaciones De su madre Ni a las reticencias Harto elocuentes De alguna amiga Oficiosa Ya la verdad La horrible verdad Se le imponía Acerva e insistente Como un dolor Que no admitía alivio Hasta las inocentes La sabían La triste Regina Se dio a recomponer Aquí Por la centésima vez Una escena De algunos meses antes Cuyo recuerdo La acosaba Más vivo Y más violento Mientras más Pretendía Desecharlo Que instante Guayabos Les oía Hablaban Hablaban del colegio Y de algún Condisípulo Non santo A ese pobre Decía uno De los interlocutores Lo acabó De matar La compañía Con Amito Amito Era en el colegio El maestro De todas las maldades Se salió Porque lo iban A expulsar Pero quedaron Muchos Amitos Aprendidos ¡Ay! Ese vagamundo Repuso el otro Ya ves lo que está Haciendo en la finca Amito No era otro Que Marcial Rodríguez El novio adorado ¡Qué angustia! Iba a saber Por la boca De un niño Quién sabe Qué horrible Revelación ¡Lorenzo! ¡Lorencito! Gritó Regina Con su voz de plata Más timbrada Aún por la emoción ¡Qué señora! Contestaron de adentro ¡Venga! ¡Venga en ese momento! ¡Venga pues! Apenas asomó el chico Por entre los rosales Agregó ella ¡Vea! ¡Súbase al ciprés Y cójame unos ramos De bellísima! ¡Bellísima! Habían plantado La galana trepadora Al pie del árbol funerario Y ella Como la alegre Careta de sociedad Que encubre Los dolores íntimos De un alma Envolvía en crespas Guirnaldas De follaje En profusión De flores purpurinas En la gentileza De sus tallos retorcidos Y tembradores A ese fantasma Verde y negro De los cementerios Así Atajó la joven Aquel peso Que se le venía encima Con su carga De flores En el regazo En la verdad gloriosa De sus diecisiete años Parecía ¡Oh engañosas apariencias! El genio dispensador De las venturas Con que el maestro De todas las maldades ¡Ah! Si todas las espinas Del rosal Se le hubieran hincado En el corazón No lo tuviera Tan herido Y lacerado ¿Y qué sería lo que estaba Haciendo en la finca En esa remanga Tan escondida Y silenciosa? Una curiosidad insana La escocía Pero no Ella no debía saber De ningún modo Lo que Marcial hiciera O deshiciera En el retiro De la hacienda Ni en parte alguna Por sobre esta curiosidad loca Por sobre esta perversión De sus sentimientos Estaban La limpieza Y el perfume De su alma Bien comprendía Ella En su ignorancia De la vida Que el solo conocimiento De esas faltas Le enfermaría El espíritu Como al cuerpo Las fétidas Emanaciones De una charca Sumergida En tan negros pensamientos Hallábase Instantes después En la iglesia Por más hábil Y artista Que sus compañeras Le correspondía De hecho El arreglo Y la disposición De flores Y más de un copo De rosas O de azucenas Al ser colocado En los jarrones Recibió Ese sábado Memorable El riego De sus lágrimas Terminada la faena Quedóse sola En el silencio Augusto De aquella iglesia Virginal Que convidaba A la oración Necesitaba Implorar El auxilio De María En la más excelsa De sus advocaciones Cual La concepción Inmaculada Venerabanla En la iglesia Como patrona Del lugar Ante la imagen Fundadora Ante esa imagen De todos Tan querida Vinculada Al vecindario Entero Vista siempre Por el vidrio De la fe Por el vidrio De la fe Había sentido Regina Desde niña Inspiraciones De virtud Y anhelos De pureza ¿Quién Si no ella Podía Valerle ahora En su quebranto? Apenas sola Tiró de la cuerda Arrollose El velo Del camarín Y la quiteña Escultura Nimbada De oro Apareció En su escabel De plata Sobre el fondo De nubes Y de azul Postrada De hinojos Entre lágrimas Y suspiros Con fórmulas Truncas Ejaculatorias Improvisadas Pidió Y pidió A su virgen Predilecta Y pues Era el refugio De los pecadores Acogiese Bajo su manto Al extraviado Y se lo devolviese Digno Y merecedor De una mujer pura O de no Que arrancase De un corazón Hasta entonces Limpio Eso que iría A mancharlo Irremisiblemente No importaba Que con la raíz Se fuese Hasta la vida Esta vida De aquí abajo Tan triste Y miserable Al llegar a casa Sintió la joven Una tristeza Dulce Y saludable Que le infundía Valor Y serenidad Una tristeza Dulce Y saludable Por la noche Había salve Que pocos sábados Dejaba de honrar A la patrona El padre Salamanca La inmaculada De concepción Regina Acompañada De Laura Y de sus otros Hermanos pequeños Entró a la iglesia Al principiar La ceremonia Marcial Estaba Junto a la puerta Del perdón No era esto Indicio claro Palmario De que la virgen Principiaba Hacer ese milagro Arrodillose Poseída De un fervor extraño Que nunca había sentido Aquel coro Aquel Harmonium Risible Desde luego Ante el arte divino De palestrina Iban siendo Para la joven Lugareña Melodías De una Italia Celestial Y que le decían Que fórmula Nueva De la vida Le revelaban Salve Regina Mater Misericordie Vita Dulcedo Spes Nostra Salpe Porque se estremecía De aquel modo Era alegría Era tristeza Alegría O tristeza O lo que fuese Eso era algo Muy grande Muy poderoso Que no venía De la tierra Porque no había De ser María Que hablaba A su alma Le entendía Le entendía Perfectamente Si Con la voz misma Con que el pueblo De la blanca La saludaba Le decía a ella A la pobre Regina Espera en mí Espera Una ola De enternecimiento Subióle al corazón Alzó a mirar A la virgen Y el escabel Y la corona Y los candeleros Y las luces Irradiaron Deslumbrantes Al través De sus lágrimas Cual si fueran La confirmación Gloriosa De lo que sentía En tal momento Porque llora Regineta Le dice Recio El hermanito menor Que estaba Arrodillado Junto a ella Decime Chito Chito No se habla En la iglesia Yo sé Responde el chicuelo A media voz Es por amito Miralo allá abajo Está parado Junto a Frasiquí Y está tirbando Hace ratísimo Calle ese jorjito Y rece El rosario Y las letanías Fueron para ella Un instante No más De arrobamiento Y de dulzuras Creyó Como todos Que la función Iría a terminarse Más Contra la costumbre Viose aparecer En el púlpito La facha Procerosa Del padre Salamanca En actitud Extraña Y expectante Era cardíaco Y en aquel momento Lo poseía Un arrechucho negro Y pesimista Él Que podía hacerse oír Entre el fragor De un combate Principió con voz Apenas perceptible Había callado Mucho Mucho tiempo Para no escandalizar A sus feligreses Pero ya su silencio Era un delito Aquí cesó El embargo De la voz Y principió a tronar Santa María de la Blanca Era la nueva Babilonia El valle Otro Pentápolis Esa comarca Consolada a la Virgen Sin mancilla Ese valle Donde ella derramaba A manos llenas Todas las bendiciones Era ahora Teatro nefando De los crímenes Más abominables El castigo de Dios Vendría Y hay de los culpables Dime ¿Qué sientes tú mujer? ¿Cuándo piensas en mí? Te miro Tranquil de ser Como una blanca flor Que va a morir Dime Si me amas tú también Si sufres Con devoción Yo haré para Lograr tu bien En el olvido Duerme esta ilusión Velan en mis noches Mis ensueños Muertos Me cubren de rosas Mi jardín Desierto Y tus grandes ojos Me contentan Llenos de emoción Y me dicen Cosas que conmueven Mi corazón Quiero Quiero mi adorada Que el dolor Se acabe Que se tornen dulces Las amargas Horas Que la vida Son los cual inquieta Sabes que al rigor Del invierno Todo van lanzando Triste glamour Luchemos Para olvidar El tierno amor secreto Es un pesar Siento Que nuestras almas Son como dos montañas Separadas Por un abismo fatal Y ofrenda La primavera Aromas y canciones En la pradera Lejos Muere La aurora La aurora milagrosa Que atesoras En tu noble corazón Jamás se había oído En el pueblo Tan espantosa acusación Regina quedó como Aplanada Que momento aquel De recordarlo Solamente Sentía frío En el corazón De todo esto Hacía ocho meses Más o menos Y en tanto tiempo Había cumplido La consigna Que a sí misma Se impuso Desde aquella noche No Mirar A Marcial Ni al soslayo Y huirle De todos modos El novio Por su parte Reclamó Por cuantos medios Estuvieron a su alcance Pero En vano Las razones Y querellas Por conducto De amigas Y de criadas Fueron desoídas Dos cartas Fueron devueltas Sin abrir Una tercera Echada por la ventana Y recogida Por Regina Mirma Fue Al fogón Por mandato De la madre La joven Que nunca Había sido Andariega Ni ventanera Según la usanza De las poblaciones Pequeñas Había se recluido Últimamente En su casa Yendo solo A la iglesia Al colegio En las horas De clase Y a tal o cual Caminata O baño En compañía De su hermana O de su madre Parte De estos sucesos Con los mil perfiles Y retoques De recuerdo Le sugerían a Regina La mañana en referencia Pensamientos dolorosos E intensos Que vida más triste Y más extraña La suya La virgen No quería oírla Marcial Seguía lo mismo Si no peor Palabras sueltas Ya de su madre Ya del señor cura Ademanes sorprendidos En unos y otros La insistencia misma De Marcial De no vivir en el pueblo Todo Bien claro Lo decían Y cuanto a ella Ay Si antes le quería Ahora Le adoraba Recordemos el dicho Dejé de quererte Por adorarte Como sintiese Los ojos inundados Corrió a la mesa De baño Y anduvo en el cuarto Como si aún no hubiese Terminado el aseo Y arreglo de su persona Doña Antonia Trasegaba En las vueltas Matinales De la casa Laura ¿Acaso En el marido Ausente Pespuntaba La pechera De una camisa Sentada En un ángulo Del corredor Sus dos chicos Montados En palos Les abrían La carrera Del patio A la redonda Gaba Ceto En el lugar Más soleado Indiferente A la corrida Lustraba Su piel nevada Con la voluptuosidad De un petronio Gabaceto Zapito Tirada en el suelo Con la camisa Anudada a la espalda Y al grito Seguido de Tata Tata Pretendía A fuerza de babas Y de moquilla Meterle el diente A una toronja Tan grande Y tan pelada Como su cabeza Era un caserón De pueblo De buen servicio Y mejores comodidades Se notaba En todo Extremada limpieza Mucho Orden Muchísima abundancia Y esa amplitud Esa facilidad De los hogares sencillos Donde no hay aparatos Que estorben Ni lujos Que empalaguen Ni lujos Que empalaguen Doña Antonia Terminada Sus andanzas Tomó costura Tomó costura Y vino a sentarse Junto a Zapito Haciéndole muchas fiestas Por los osiqueos Y las pretensiones Ya se fue Regina Le pregunta a Laura No bien hubo Enhebrado la aguja Enhebrado la aguja No ha salido todavía Contestó la hija mayor Suspendiendo el pespunte Está en el cuarto Hoy como que ha amanecido Con la tristeza Enconada Pobre mija Exclama la madre Llamando enseguida Regina Señora Contestan de adentro No piensa ir hoy A la clase Van a dar las ocho Y ya pasó el señor cura Voy en el momento Señora Me estoy acabando De vestir A poco salía la joven Con sus libros Y cuadernos Examinando La doña Antonia Con el disimulo De las madres La encontraba Pálida Y ojerosa Parecía más bella Y femenina En su misma sencillez El peinado A lo margarita Traje De percal blanco Con lunares negros Un pañuelo Oscuro De abrigo Y botas primorosas De satín Ni aún Para las grandes ocasiones Y solemnidades Se preocupó De telas Modas Ni prendidos Como no se tratara Del calzado Todo estaba bien Desde que fuera Pulcro Y de limpieza Intachable Está verde Y consumida Murmuró la madre No bien Regina hubo salido Parece una Asombrada Parece una Asombrada Ni come No duerme No tiene más vida Que estudiar Y vivir en la iglesia Como si fuera Una vieja Le aseguro Que el perdido Aquel Me la tienen Yerbada Bien dicen Que no hay Pícaro sin fortuna Mamá Dice Laura En tono sumiso De insinuación Que le parece Que usted y mi papá Tienen que ceder Tardio o temprano Regina no puede creer Sino a Marcial ¿Qué me lo tienes que decir? Replica doña Antonia Asegurándose los anteojos Las mujeres somos fatales Cuando se nos mete Un caimán en el corazón Cuando se nos mete Un caimán en el corazón Ya ves Al tanto habrá Creatura más obediente Más sumisa Y más buena Que esta niña Porque es un ángel Como dice el señor cura Ya ves Que la haya de novios Le han salido Y mírala Perdida por este estragado Tan feo Y tan antipático Por eso decía mamá Murmuró Laura Pero niña por Dios Ataja la madre ¿Cómo vamos a ceder? De pecado mortal Nos rebajaría Pobre mi palomita Engarrate ese gavilán Yo no sé qué hagamos Me mantiene este enredo Tan ofuscada Y tan triste Así se lo escribió a Guillermo Si no viene pronto Y se la lleva a Medellín A un colegio Voy a coger el monte Ella me la dio La última carta Que le escribió a mi papá Le dice que se va Muy contenta a estudiar Que hará todo lo que ustedes quieran Ella sí La pobre No digas No digo yo a Medellín A un destierro Se iría por complacernos Si en ella estuviera Ya habría olvidado El tal marcial Pero imposible Es un amor Que le puede Desde niña lo ha querido Y toda su vida Ha sido el perverso De mala ley Ese muchacho Tal vez no será tanto mamá Es que usted le tiene Mucha prevención ¿Qué sabemos? Porque no ha de componerse Muchos han sido malos Y han acabado de santos Válgame Dios niña Exclama la madre Con asomos de impaciencia Parece que no supiera De la misa a la media Bien puede parar en santo El tal Amito Pero para lavar Las que está haciendo Y probar la enmienda Se figura usted Que bastan 15 días O un mes Vea Laura Si ese hombre Ha de probar Antes de casarse Que es decente Y caballero Tiene que ir De bordón A la iglesia Pero entonces ¿Qué hacemos? Según usted Ceder Eso es pilao Repone la madre Con irónica serenidad Llamamos al hombre Y le rogamos Que se lleve A la muchacha Porque me figuro Que él no ha de tener Cara de pedirla Después de las que ha hecho Y sabiendo Que ella está furiosa Por lo que Regina Pues la casamos Por la fuerza Porque ella Que se estima en algo No lo hará nunca Voluntariamente Vea que tan fácil Usted que está Tan interesada Por el novio Puede encargarse Del arreglo No se enoje mamá No se enoje madrecita Dice Laura Muy confundida He dicho Una bobada muy grande Es que no puedo Conformarme Con ver a Regina Así Si ella olvidara A ese hombre No lo piense Eso es enfermedad Incurable Como el cáncer Así lo querrá Dios Ya ves cuánto Hemos pedido Por esta necesidad Y nada Hemos conseguido Mamá Prorrumpe Laura Cometida de repentina Inspiración El doctorcito Lo alcanza Todo Válgame Desde que vino Está en la cosa Todos los días Piden la misa Por la cura Del dolatro Y si en estos siete meses Nada ha alcanzado Este santo Que hemos de alcanzar Nosotras Tengamos fe mamá Es imposible Que viviendo En la misma casa Con ese santico No consigamos nada Y con todo lo que Él quiera Regina Yo si creo Que el doctorcito Le quita esto Hasta milagros Como los de cualquier santo Podía hacer él Pues este Si no le cuaja Hasta ahora Una catástrofe Inesperada Cortó la conversación Zapito Derribaba Por los corceles A los diez A las diez Volvió Regina Del colegio Más animada Y menos pálida Solo a clases Asistía Pues el padre Salamanca Inspector Nato Del colegio Había la Eximido De las demás Obligaciones Reglamentarias Al ver Cuanto la mareaba El mariposeo Y la chillería De tanta loquilla Regina Honraba El privilegio Estudiando en casa Cuanto le era posible Al imponerse Ella misma La obligación De olvidar Al hombre indigno Comprendió Por propia experiencia Que La ociosidad Mental Era su propio enemigo De aquí El que preferiese Entonces Los estudios Y trabajos Intelectuales A cualquiera Otra ocupación Mecánica Si bien es cierto Que las más de las veces Lejos de encadenar El pensamiento Lejos de Encadenar El pensamiento En las Abstracciones Del saber Se le escapaba En agitada fuga Tras el fantasma Terrible De Marcial Rodríguez Y no eran Estas fugas Las que más La amilanaban Era el sentir Allá En el fondo De su ser Que Mientras más Temía Y execraba A ese hombre Más amor Le inspiraba Cual si El fango Y las maldades De Marcial Fuesen para su corazón Sin mancha Fascinación Irresistible De un poder Misterioso En sus horas De angustia Y desaliento Lloraba A escondidas Pero Alma batalladora Que aspiraba Al triunfo Volvía Al estudio Aunque fuese Como un autómata A bien que podía Hacerlo materialmente Árbitro De sus acciones Era en casa No tenía Fuera de ella Ni en el colegio Mismo Séquito O compañía Que se lo Impidiese Ni antes Ni menos Entonces Era ella Para muchos Engranajes Y Conexiones Con sus Coterráneas Delicada Y exquisita Por temperamento No podía Vibrar demasiado En aquel Ambiente Lugareño Donde corrían Siempre Huracanes De chismes Y de murmuraciones Por su actitud Correcta Por su misma Indulgencia Y natural Distinción Y aún Por su belleza Y simpatía Era Fastidiosa A sus condisípulas Y conocidas Que nada Irrita Tanto A los pequeños Como la presencia Inmediata De la superioridad Una cosa No le perdonaban A Regina Las ínclitas De la blanca El que tratase De igual modo A las doñas Que a las ñaes A los ricos Que a los pobres La joven Por su parte Jamás se le ocurrió Pensar que ella Y las gentes buenas De su pueblo Estuvieran o no A un mismo nivel Ni que le fuera Superior o inferior A nadie Su relativo Aislamiento Atribuía A la dirección De doña Antonia Poco amiga De intimar Con nadie Y a los pesares De su alma Que la impulsaban A la soledad Nunca Supo que tuviera Malquerientes Era demasiado Bondadosa Demasiado joven Para que la envidia Ajena La ilustrase Tan conocidas Eran sus tendencias E inquinaciones Que a pesar De ser granada Entre las granadas Jamás contaron Con ella Para paseos Ni entretenimientos Ni aun para Esos torneones Indumentales De lujos A la moda Tan frecuentes En nuestros pueblos Montañeses Había los en la blanca A cada triquitraque Y tales Que a las señoras Hembras Se les iba La cabeza Y se les envenenaba El corazón Sus gustos Y distracciones Eran para sus Condiscípulas Alardes De excentricidad O puerilidades De un bobo Muy subido Puerilidades De un bobo Muy subido Si les cabía Que les disgustasen Los regocijos Estruendosos No concebían Como una colegiala Harta de estudios Si anduviese Por ahí Libro en mano Orillas de la quebrada O en el monte Mismo Sin más compañía Y aliciente Que sus hermanos Pequeños Tampoco concebían Que una joven Tan pretendida Pasase el domingo En la iglesia Enseñando la doctrina A los niños Del campo Sin pensar Si quieren Los devaneos Del mercado Ni en el delicioso Apunte De la cantarilla Mucho menos Podía entrarles El que Se fuera Tardes enteras A las chozas De los mendigos Y que entrase Con ellos En largas Pláticas Y parlamentos Con tal carácter Siendo ella De lo mejor En familia Y en riquezas Y señores Y la verdad Indiscutible De la blanca Claro está Que la tenían Generalmente Por muy remilgada Orgullosa Y desvanecida Ay cuántos Hubieran reído Y maravillado De las interioridades De este ser Tan extraño A su medio Apenas fue Mujercita Principiaron Las batallas Mal podía Venirse Su criterio De conciencia Recto Y ajustado Con su imaginación Calenturienta Exaltada Por lecturas De la historia Bíblica Y de las vidas De los santos No armonizaban Tampoco Su malicia En la especulación Y su inocencia En la práctica Su inteligencia Precoce Atrevida Tanto más Volandera Cuanto más La contenía Lastre Alguno De conocimientos Serios Iba Adquiriendo En el retiro De sus soledades Una Intensidad Profunda Y enfermiza Su amor Contrariado Y oprimido Y los conflictos Que le ocasionaban Eran desde luego La base capital De las infantiles Filosofías La pobre criatura Hacía hacia sí misma La exégesis De la vida Era el eterno caso De los infusorios De Bartrina Deducía El universo moral Por una gota La gota amarga De su vida Deducía El universo moral Por una gota La gota amarga De su vida Más Como quiera Que esta gota Fuese de lágrimas Y son siempre Las lágrimas El lente Por excelencia Y son siempre Las lágrimas El lente Por excelencia Regina No andaba Muy despistada Que se digan Los señores Enredada En una maraña De contradicciones Y de Malos pensamientos Que decía ella Pasaba horas Tomaban por ahí Puntas de piedras Pequeñas Pequeñas y apartadas Los buenos Se sostenían En las piedras Los malos Se caían Pero con el lodo Que levantaban De tanto caer Y chapuzar Los buenos También se iban poniendo Sucios Y repugnantes Lo decía por ella A quien salpicaba Marcial Por su familia A quien salpicaba Ella Y por este Y por aquel La vida En fin Era un camino oscuro Que la aterraba Estamos leyendo El cuento Salve Regina De don Tomás Carrasquilla En dos partes Y como decíamos En algún programa anterior Leyendo otro De los cuentos De don Tomás Lo estamos dedicando A la memoria Insigne De Aurita López Y repetimos Sus palabras Marga Yo lo que quiero ser Es lectora Así como decía Jorge Luis Borges Yo me enorgullezco De ser Buen lector Laurita Que tanto nos deleitó Con las lecturas Lo hacía Tan pausada Y tan perfectamente Que estos atropellamientos Nuestros Son un Balbuceante Y débil Homenaje A su memoria Aurita López Leyendo en el cielo Para todos los ángeles Allí reunidos Así la imaginamos Volvemos a contarles Antes de finalizar Nuestro primer programa Que este es el cuento Que don Tomás Carrasquilla Que don Tomás Carrasquilla Más amaba Salve Regina Y un poquitico más Por atender a los ruegos De doña Antonia Pudo tomar alguna cosa A la hora del almuerzo Rogóle Asimismo La señora Descansase De los estudios Siquiera El resto De ese día Como no Sacó Entonces La obra De manos Que trabajaba De tiempo atrás En sus momentos De ocio Y que había abandonado Últimamente Era Una bufanda De lana Moda muy de rigor En estos tiempos Con que pensaba Obsequiar a don Guillermo Su padre En la próxima avenida Sentada En un ángulo Del corredor Frente a Laura Que cosía En el opuesto Entregose Al tejer A compasado De los dos Agujones De madera Y al venir Y venir De ella A marcial Y de marcial A ella Que labor Más silenciosa En su misma rapidez Con que tristeza Tan significativa Se matizaban Lo blanco Y lo negro Ah Las dos almas Tan opuestas Y a la vez Tan inseparables Siempre Esas dos almas Gaba Zeto Corrió a su lado Y jugando Con los ovillos Del tejido Que tan pronto Cogía Como largaba Con las manoplas De algodón Pudo distraerla Un instante De la interior Faena No tanto Por admirarle La gentileza Del retoso Cuanto por Tenete allá Vaya Trató 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 de halagarla Encareciéndole El primor Y adelanto De la bufanda Y el gusto Que habría De tener papá Al recibir Y usar Esa prenda Trabajada Con tanto cariño Y arte Tan supremo Hablóle Luego Del viaje Unos dientes Esto marcial Marcial Aquello Marcial Lo otro Y parecía Aquella casa El remanso De los espíritus Y el cielo Sin nubes De los corazones Así son las cosas En aquel patio Florido Y cultivado Tan limpio Y tan extenso De paredes Tan blancas Y acicaladas Sentíase A tales horas Un reposo Conventual Digno De un bruno Un vientecillo Cariñoso Con alas De colibrí Un vientecillo Con alas De colibrí Traía Desde las próximas Laderas Átomos De salvia Y de tomillo Por el corredor Soleado Colgaba un jazmín Su cortinaje Oscuro Bordado De luceros Una muchedumbre De pensamientos Con caritas Expresivas E irónicas Vueltas A un mismo lado Presenciaban Abajo El espectáculo De las eras Qué mundo Cómo extiende La receda Sus blancos Edredones Para que se desmayen Los claveles Y se mueran De amor Las albarinas Albarinas Y bellísimas ¿Cuál le cuesta Al abadol Erguir esa cabeza Coronada de sueños Para que Una vez alta La piquen Bichos babosos Y la desoje Un soplo Déjalos abadol El opio Que tú encierras No te lo quitarán Leyendo aquí Salve Regina De don Tomás Carrasquilla Ay cómo sabe De flores La bellísima La alegrísima Todas las flores Que nos trajo aquí Los tomillos Bueno Este era Don Tomás Carrasquilla Con salve Regina Su cuento preferido Y que Obdul y Julián Nos canten Una canción Para que todos Cantemos unidos Y recordemos A esta Antioquia Tan hermosa En sus voces Perdonas y pedes verbo Con mi canción Importuna Si te pido algún consuelo Cantando con loco anhelo Bajo el fulgor de la luna La luna será testigo De mi canción De mi canción Plallera Si estás Soñando conmigo Con el alma Te bendigo Mi sultadín Hechicera Hechicera Siempre a tarde Ella mañana Yo lamento Mi fortuna Tan solo Tengo una hermana Tan triste Como lejana La hermosa Y pálida luna Vuelve a dormir Mi morena No vengas No vengas pena Ninguna Duerme Gentil A su cena La hermosa Y pálida luna La hermosa Y pálida la Y pálida la